Música Chicos, bienvenidos a la opción del Pokémon Escarlata Estamos aquí después del episodio más largo que hemos tenido en la serie hasta el momento Atrapando Bueno, sí, pero bueno, venciendo al segundo dominante Y también atrapándolo, ¿no? Después por otro lado a este Bombiridier, que es volador siniestro Lo tenemos aquí, lanzar roscas Ataque ala, picoteo, tormento, estadísticas Ojo, eh, 47 en velocidad, 45 en defensa Indefensa especial, 52 en ataque físico O bueno, claramente físico Y habilidad, a ver esa habilidad que es Transportar rocas, potencia los movimientos de tipo roca Vale, perfecto Creo que se va a venir al equipo, eh, me apetece Me apetece que se venga al equipo, tío Vamos a tener al flamenco y a la cigüeña Pues me da que sí, vamos a tener al flamenco y a la cigüeña Me apetece tener a Bombiridier en el equipo Eh... ¿Qué más me apetece? Es que me apetece cambiar cosas El esrudo del este Evoluciona el Grafaii casi seguro, eh Casi seguro, voy a ponerlo en el equipo Es tipo veneno Eh... Es verdad que ahora mismo no tiene gran cosa Pero es que me apetece tenerlo en el equipo Y el Paumo también Es que no sé, me da un poquito de pereza el Paumo Quiero ponerle al Capsa Kid, tío Quiero ponerle al Capsa Kid, tío A ver en qué evolución el Capsa Kid este Es que tiene buena pinta, eh Me gusta Estoy tirando mucho por el tema, eh Con esto serían tres aves en el equipo Pero es que no sé, me mola, tío Quiero ver en qué evolución Quiero ir viendo evoluciones Y... Y quiero ir viendo cosas Y la verdad es que lo en Colón No me mola demasiado El Paumo la verdad es que tampoco es que me guste mucho, ¿no? Creo que puede encajar bien en el equipo Creo que es un buen Pokémon Pero no me termina tampoco de gustar mucho Eh... Y estos que he capturado El Bombiliter este que he capturado ahora Y estos Capsa Kid este también reciente Eh... Me apetece tenerlos en el equipo A ver qué tal va Vale Pues mira Hemos hecho esto ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hemos acabado con el Dominante y tal Bueno, podemos ir por el agua, eh Ojo que hay Baskulins por aquí A ver Mira Aquí hay un Baskulin Mira, de hecho hay un Baskulin azul y uno rojo Pues voy a intentar otro para ambos De hecho falta el Baskulin blanco El Baskulin de Hisui Pero ese me da a mí que no Que no lo vamos a encontrar, eh Ese me da a mí que no lo vamos a encontrar aquí Evidentemente porque es un Baskulin de Hisui No es un Baskulin de Hisui Vale Vale, está en naranja En naranja te vas a atrapar, ¿no? Bueno, ahora me he dado cuenta De que el Paumo para atrapar Pokémon Está interesante, eh Porque tenemos flete estático y tal Igual me tengo que poner al Paumo Aunque solo sé por eso, eh Yo lo puedo hacer para bajarle un poquito más la vida Mordisco le va a quitar menos que Cannon No lo voy a matar Como debería Veloz Balls, ya, por favor Pido ya Veloz Balls, eh Pues que ni me gira con la Pokéball, eh Ya las Pokéball no valen para nada Y las Supers Y las Supers, eh A ver Porque el Bombierier tampoco se ha atrapado Vas, Kulin, vamos No, tío, pero no me estés aquí Dando un giro, de verdad que estás en rojo ¿Qué más quieres que haga? ¿Qué más quieres que haga, amigo? No puedo dormirlo, pero Me vas a hacer dormirte, tío Qué pereza, ¿no? Qué pereza, ¿no? Me vas a hacer dormirte, tío ¿En serio? Qué pereza Venga, estás solo lento Voy a curarme Tengo esto ahora en una poción Que tengo 46 pociones Y tampoco me hace falta recuperarme entero Ya, curamos ahí un poco La caja Venga, no me quita una mierda Se duerme Dormido y en rojo ¿Te vas a atrapar así o tampoco? ¿Te atrapas así o necesito una Master Ball para atraparte? Tío, con lo fácil que estábamos atrapando al inicio del juego Oye 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 Que está el 17 Pero cómo voy a tener que estar gastando Ultra Balls Para capturar un poco más el 17 ¿Esto es de coña o qué? Hombre Increíble, tío Oye Con lo fácil que estábamos atrapando al inicio del juego, eh Y lo complicado que es ahora, eh Y eso que al conseguir las medallas nos han dicho No, eh Es más fácil atraparlo Los Pokémon hasta nivel 30 Hombre, pues yo no estoy pidiendo que sea más fácil Bueno Se me ha metido el azul en combate directamente Iba a intentar atraparlo igual, eh Iba a intentar atraparlo igual Porque son dos formas diferentes del Pokémon Uf Bueno, me he matado por poco, eh Esta plataforma que aparece aquí para combatir el agua tiene su gracia A ver, voy a... voy a curarme Oye, algo más rápido, eh ¿Podemos agilizar esto, por favor? Va, 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 va A cualquier Me dejan 10 PS Me da igual Te duermes Te voy a hacer cano y vas a seguir dormido Te voy a hacer cano y vas a seguir dormido Sí Ahí va Y ahora te voy a hacer un mordisco Y vas a seguir dormido Otro turno De coña Esto es de Absoluta Coña Y encima no tengo el Pau Como para hacer el mejor flete estático Me estás jodiendo Estoy mirando a ver quién no lo va a matar El Capsakis con mordisco no lo va a matar Oye, que se haya quedado Dormido un turno Un único turno Me parece de coña Me parece muy de coña Y ahora me hace retroceder ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Tú? Mordisco Otro Capsakis, no retrocedas, por favor Vale, y ahora ya Pues te atrapas No te voy a poder dormir A no ser que reviva el Crocalor Que no voy a hacerlo Va, captura crítica Venga, ya está Uf, vámonos, vámonos Vámonos aquí, por favor Vámonos aquí Qué periza Qué periza los básculi, eh Bueno, ya no los básculi Qué pereza está siendo Últimamente cualquier pokémon Vale, vamos con el rayazol Vale, hemos capturado el rayazol Hemos capturado el rayazol Hemos capturado el rayazol Hemos capturado el rayazol ¿Qué es esto? Eh, tú, perdón Venía el chíotero por mí ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Se ha metido bajo el agua Ah, es un Psyduck Hostia, sí que hace el Psyduck ahí, tío Que se está ahogando El pobre Psyduck Madre mía Eh... Bueno, eh... Estoy recordando una cosa Así que vamos a movernos Rápidamente aquí Y lo que me estoy recordando Es que hemos vencido Un entrenador más en esta ruta Que me decía ahí Que tenía que vencer nueve entrenadores Así que vamos a hablar Con el tío este Que me da las recompensas de la liga Y... Bueno, que me dé lo que me tenga que dar Y cuando me lo dé Curamos Abrimos mapa Y vamos a ver Que es lo próximo Si un gimnasio Si otro dominante Yo creo que va a ser un gimnasio Ya lo próximo ¿Has combatido mucho? Sí Eh... Sí, nueve Sí, he vencido nueve A vuelto puro, ¿esto qué es? A vuelto brillante y transparente Impide que los movimientos O habilidades de otro pokémon Reduzcan las características Del pokémon que lo lleva Eh... Vale, esto es como Llevar la habilidad Eh... ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama la habilidad Hay una habilidad que es esto Que impide Reducciones a las características Cuerpo puro, puede ser Se llama muleto puro Sí, puede ser que sea Cuerpo puro La habilidad Hola, vencido dominante ¿Me vendéis cosas nuevas? Claro, es que el tema De las ultraballs también Es que todavía no me venden ultraballs Que tengo que estar gastando ultraballs Para capturar algunos Y todavía no me venden Esto es un tema interesante Oye, no llevo nada de objetos Espérate, esto hay que solucionarlo Esto hay que solucionarlo Eh... Gafas especiales Cambiar No, espérate ¿Cómo se mueve? ¿Cómo puedo hacer para mover el objeto? Mover Claro, tiene sentido Tenemos la agarra rápida Por ahí El cascabel concha Vamos a ponerle a agarra rápida Al bombirdier Y el cascabel concha Uf Casi mejor esto, eh El bombirdier Que vaya recuperando Un poquito de salud Tiene buenas defensas 45 en las dos defensas Creo que para estas alturas No está mal del todo Klaus, por ejemplo Tiene más defensa física Es un Pokémon Muy físico El crocador Más o menos anda ahí Más o menos anda ahí Un poquito menos de defensas tiene Y el flamigo también También tiene menos defensas Tiene un poquito más de física Menos especial Pero también tiene 5 niveles más Por eso tiene más defensa física Vale Está bien, eh Es un Pokémon también de fase única, eh Tengo en el equipo Tres Pokémon que ni evolucionan Ni tienen pre-evolución Ni nada Flamigo, Klaus y bombirdier Y después estos dos Que a ver como Como van Como van mejorando Vale Hemos curado Mapa Ponme el mapa ¿Esto qué quiere decir? Vale, el desierto En el desierto hay uno que es Muy agresivo No creo que sea donde tenemos que ir A ver Gimnasio de Ciudad Cántara Vamos a verlo Usuario del tipo agua Por favor Joystick Vale, usuario del tipo agua Opto solo para entrenadores experimentados Es chef y dueño del palacio de Foucault Un restaurante oriental Pese a su actitud paternal Su examen es algo difícil Vale No creo que ese sea el próximo objetivo Y tampoco creo que sea el próximo objetivo Irnos a por este dominante Así que quizá en esta zona Eh Digamos que hemos acabado Y nos tenemos que ir A ver Eh Laureano El oficinista extraordinario Posee una fuerza ordinaria Y es usuario del tipo normal Pero no en exclusiva Trabaja en el departamento de ventas De la liga Pogón Pero destaca por sus resultados Le encanta comer Posee una fuerza ordinaria A ver si es una fuerza ordinaria Este tío no es muy fuerte Puede que tengamos que venir aquí Puede que sea mejor opción esta Yo creo que aquí meternos en la zona elevada No creo Usuario del tipo YL Famoso por ser el líder más fuerte El hola Dejémoslo ahí Vale, ¿tú qué? Uno de las líderes más fuertes Usuario del tipo fantasma Vale, parece que esta es la zona final Y estos son los dos últimos líderes Tipo hada, ¿qué dice? Se dice que es el segundo Ah, vale, vale Joder, que este es el Team Star Vale, segundo más fuerte De los jefes del Team Star ¿Vale? ¿Esto qué es? Extremadamente peligroso Vale, este es el último dominante Casi seguro El lago Cazola ¿Este dominante qué? Temible Vale, temible Pero este es el siguiente Temible es el siguiente Grupo veneno Fuerza media en relación con los demás jefes De Team Star este Por aquí, ¿qué? Dame amigos en su Pokémon Pues todo lo resuelve a la fuerza Es algo violenta y malabrada Pero siempre se esfuerza En lograr lo que se propone Y sus amigos confían en ella Esta es la más fuerte, ¿no? La del tipo Fuego ¿O no? Eso es un gimnasio, ¿no? Usuario del tipo 5 Que es de las más fuertes Entre los líderes Todos son dentro de los más fuertes Vamos a ver Todos no pueden ser dentro de los más fuertes Vale, yo creo que el de tipo normal Es el siguiente líder de gimnasio Vamos, espérate ¿Está aquí enigma? Usuario del tipo de elíptica Es un streamer popular entre jóvenes Le preocupan las reacciones de su público Que ganar Es difícil prepararse Para su peculiar examen de gimnasio Vale, me da a mí que este va a ser Me da a mí que este va a ser Y la del Team Star Es que no sé si esta es la más fuerte Grupo Lucha Una adversaria de timbre Incluso comparada con los demás jefes Dentro de la academia Y te acceso a una beca de deportes Oltura le permite atacar En combates cuerpo a cuerpo Y por algo Es el tipo Lucha A ver Del Team Star me quedan 4 Del tipo Hada Dices que es el segundo más fuerte Queda Hada Fuego Lucha Y Veneno Fuerza Media ¿Tendría que venir a la presa de tipo Fuego? Yo creo sinceramente que sí, ¿eh? Además, mira Es que las áreas vienen numeradas, ¿eh? Eso también es algo interesante Área 1 o este Aquí es área 2 o este Área 3 o este Mira, yo creo que el O voy a por el tercer líder O voy a por la de O voy a por esta Y esta la tenemos bastante cerca Vamos a ir a por esta Vamos a ir a por esa, sí Vamos a ir a por esa Y luego iremos a por el líder de tipo normal Vale, líder de tipo normal Es que al final esto lo puedes hacer En el orden que quieras Pero claro Dentro del orden que quieras Quiero intentar encontrar Un orden más o menos definido Para no ir Con 10 niveles por encima O para no ir 10 niveles por debajo ¿Sabes? Quiero encontrar ese equilibrio Para eso, sobre todo Vale, nos vamos a meter por aquí Hostia, que tiene el año montado O aquello tiene buena pinta Vale, aquello tiene buena pinta Y esto A ver, hay un centro Hay un centro Pokémon ahí Vale, voy a curar aquí Aparece mucho Pokémon por aquí Mira, aquí hay un Un Corviskire, ¿no? Corviskire se va Aquí hay un Corviskire Vamos a hacer el golpe de héroe Hostia, llevó a Flamigo de primera No lo sabía Da igual Flamigo viene bien Toma Lo he dejado perfecto Lo he dejado perfecto Dos Tres Va, 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 va Bien Tres está bien ¿Supreball? Voy a tener el superball Yo ya creo que no voy a utilizar Más las pokeballs Vale Venga, este es fácil de atrapar Bien, Corviskire atrapado Yo solo nos quedaría Por mi De esta línea evolutiva Eh, por cierto No me he quitado los mejores del equipo Porque es que no sé que No sé que nos vamos a encontrar Vale Aunque es cierto que los podría quitar Es un Moricorio ¿Es un Sanflora? Eh, a ver, sí Sanflora es Pero no es exactamente Sanflora Es un Es un Sanflora Pero Fake ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ah, hostia Que está aquí la entrada De De la base esta Vaya, pero si es mi colega José Ángel De Toclavel Esto No sé de qué director me hablas Ya te he dicho que me llamo Cael Apréndetelo y que no se te olvide Antes de nada Déjame darte las gracias Sin ti nunca habría logrado Inmiscuirme en la operación Stardust ¿Qué esperas conseguir? Me trae la cabeza No saber por qué La lían tan parte A estos Zang Estos Zang Zanguangos ¿Qué, qué, qué ¿Qué son Zanguangos? Pensaba que iba a decir Estos zánganos Pero ahí no pone zanganos Ahí pone zanguangos No sé Algo traman seguro Y necesito llegar a fondo De todo este asunto ¿Qué crees que traman? Han llegado mis oídos Rumores de todo tipo Y ninguno bueno Como que varios alumnos Han abandonado sus estudios Porque no aguantaban más el acoso Porque se pasan los días Atrinxelados en esas bases suyas Como parte de una conspiración Para reveter contra la academia Pero al fin y al cabo Solo son esos Rumores Lo que he mejorado es de verdad Y no me deja dormir Es otra cosa Los bancarrillas del Team Star Llevan la tira de tiempo De negándose a ir a clase Están tirando su futuro Por la ventana De cinco alumnos en concreto Los tales jefes esos Que llevan un año y pico Sin pisar una ura Y por si fuera poco Sus supuestos Reclutas No paran de hacer el cafre Por ahí últimamente Por eso subí la responsabilidad Y les exigí Que cejaran en su empeño Y se disolvieran Los amanecer con expulsarlos Y osaban ignorar mi petición Pues no me quedaba alternativa Por desgracia el Team Star Hizo oídos sordos Y no llegué a recibir respuesta Alguna de su parte El plazo que impuso Para elegir entre dispararse O ser expulsados Acerca de forma inexorable Fue en ese preciso instante Cuando te encontré En el teléfono Con Cassiopea Vuestra conversación Me llegó que ni caída del cielo Aquí Cassiopea Me recibe José Ángel Ya continuamos otro día Cuídate Y no me equivoco Está cerca de otra base Por cierto ¿Había alguien contigo? Pero ahora se me ha imaginado Como han caído los jefes Los otros cuatro habrán reforzado La vigilancia de sus bases Si he saltado la primera Te pareció difícil Esta vez dos era aún más No, no me pareció difícil Debes actuar con cautela Hablamos luego Vale Pues aquí tenemos La siguiente base Me ha metido así Un poco de sopetón La verdad ¿Qué es eso? O sea, tío Parecía como un conejo así Hostias, vale Que es un Es un No me venía el nombre Sting 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 Evolución de Bonesuit Y pre-evolución de Sarina Pero no me venía el nombre De Sting Joder Vale, pensaba que era otro Pokémon Tío Se veía así oscuro Con la sombra del árbol y tal Ay, me lo voy a cargar Ay, 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 ay Sí, me lo he cargado Vale, encontraremos otro Supongo De hecho no he encontrado A Bonesuit No me suena haber visto Ningún Bonesuit Vale, este es un Dirling Tenemos a Dirling Pero es verdad que este es Me lo cargaré de un brinco Este es De otro De otro nada De otro nada Porque está muerto De todas formas Es que yo tenía el de primavera Y ese parecía de primavera también Mira, hay un Oincolón de estos Vale Skiplum Hola Skiplum Vamos a intentar Atrapar a Skiplum, ¿no? Ya que me he cargado los otros dos Vamos con Cannon Drenadoras Pereza Drenadoras es pereza Pereza absoluta Vale En principio no me lo cargó Otro Cannon Y menos si se recupera Con las Drenadoras Ya lo que ha recuperado ¿No? Sevilladora No me haga cinco No me haga cinco No me haga cinco, por favor A B7 A B7 Joder Me está la cinco Hay un objeto En este juego Un objeto nuevo Que es para que puedas hacer Hostia, golpe crítico Que es para que puedas hacer Más de Más del máximo Es decir, en este caso Podría haber hecho siete, ¿no? Si hubiese tenido ese objeto El Skiplum Que no lo va a tener evidentemente Porque es un Skiplum Solaje Vale, Super Ball Super Ball y te atrapas ¿No? Skiplum No me vas a molestar mucho, ¿no? Vale, sí, sí, sí Vale, Skiplum no va a molestar mucho Atrapado Bien, buena captura Vale Quema un diente, león Registrado Ya está Nos falta ya solo Jumpluf De esta línea evolutiva Ahí está Leo ¿Necesidad de meterte aquí en medio O combatir conmigo? Pregunto, ¿eh? Déjame huir, por favor Vale, gracias Menos mal que me haya dejado huir Vale Voy a cambiar Me he quitado el Crocalor Porque el Crocalor es lento Y Y vamos a tener en algún momento El disgusto de no poder De no poder combatir Ciclizar, ¿dónde vas? Esto es un Ciclizar Yo no sabía ni que iba a poder atropar este Pokémon Tú El Ciclizar es Digamos que es la forma presente Del Coraidón La del Ciclizar a mí me la tienen que explicar, ¿eh? Yo creo que es tipo normal Voy a hacerle Garra Metal Oye Claro, es que no sé si llevará Ciclizar Es que no sé si Ciclizar después podrá Evolucionar de alguna forma en Coraidón Pero Ciclizar así tal cual No creo que sea un Pokémon muy útil, ¿eh? ¿Te atrapas? ¿Fácil? Vale, gracias No creo que sea un Pokémon demasiado útil el Ciclizar Sinceramente Bomberdera ha subido de nivel ¿Qué es Dragón? ¿Cómo? Según parece ha permitido que los humanos monten en él desde tiempos remotos Aparecen pinturas rupestres de hace 10.000 años Eh... Hostia, si el Dragón igual tiene más... Tiene una mejor pinta, ¿eh? ¿Qué tiene? ¿De ataques? Tiene vasto impacto, ¿eh? Y no tiene malas estadísticas Lo que pasa es... A ver, no creo que evolucione Pero vamos, aunque no evolucione Aunque no evolucione Ojo, ¿eh? 57 de velocidad Que también es una velocidad bastante alta Yo creo que vamos a quitar al Capsa aquí Y lo vamos a poner, ¿eh? Sí, 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 sí Me apetece verlo Dragón normal Vale Lo vamos a poner al equipo, ¿eh? Lo vamos a poner al equipo A ver qué... A ver qué pasa A ver qué pasa, tío El Ciclizar Tiene buena pinta el Ciclizar, ¿eh? No me lo esperaba encontrar por aquí Eh, mira, esto es un... Uno en Colón O en Colón se llama, ¿no? Pero este es hembra O sea, mira Tiene como tres dedos Al final de la cola No me lo voy a cargar De un tumbar rocas Voy a intentar atraparlo, ¿eh? Por tener el macho de la hembra Ya que me lo he encontrado aquí Eh, bueno, sí Para atraparlo estaría bien No fallar los movimientos Que tienen 90 de precisión 90 o 95 95 de precisión Sería interesante No fallar los movimientos De 95 de precisión Claro Espérate que me manda al carrer Le aguanto solo una más, ¿eh? Puf Voy a atacarlo otra vez Pensaba que le voy a quitar bastante más, ¿eh? Vale Eh... Le aguanto uno, ¿eh? Le aguanto uno Superball Atrápate, ¿no? O en Colón Te atrapas He visto uno ya al fondo Ah, mira, el Dirling No, 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 no ¿Por qué te sales? Eh... Voy a tirar, ¿eh? No voy a salirme No voy a cambiar de Pokémon No voy a curar Te vas a atrapar No, pues resulta que no, ¿eh? Pues resulta que no se va a atrapar Pues resulta que no Resulta que no, ¿eh? Eh... Bombirdier Sí No tiene nada roca, ¿no? Me ha hecho... No, me ha hecho ataque de tipo tierra Golpecabezas O en Colón Eh... Atrapate, anda Me va, 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 va No te pongas aquí muy pesado, ¿no? A usado Excavar Acabado de usar Excavar Contra un Pokémon De tipo volador Eh... Sí, 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 ¿eh? Amigos Esto no es una broma Acabado de utilizar Un ataque de tipo tierra Contra un Pokémon De tipo volador Aviso No es una broma Ha usado un ataque De tipo tierra Contra un Pokémon volador Voy a tirarle Un Ultra Ball Y espero que no me toque Más los huevos Bien Bien, atrapado En Colón O en Colón Hembra En Colón Hembra Pokémon Gorrino Desprende una fragancia floral Puede saltarme de 5 metros fácilmente Gracias a los músculos Tan desarrollados De sus patas Vale Bueno, es la primera hembra Que atrapo Solo habíamos atrapado Al macho Vale Los del Team Star Están por ahí Me interesaría Encontrar un centro Pokémon Antes Allí veo que hay uno Allí veo que hay uno Voy a volver Y a ver si me he encontrado Alguno más de camino Ahí hay otro En Colón Un Ciclizar Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Venir aquí a que te mate? ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? No, explícame Explícame a qué vienes Explícame a qué vienes tan rápido Explícame a qué vienes tan rápido Claro Vas a llevar ahí Un par de pataditas ¿Eh? Crack Te has flipado Te has flipado Amigo Te has flipado Te has flipado mucho Vale Dirling este Quiero atrapar uno Porque el que yo tengo No es este A ver ¿Cuál es el Dirling Que yo tengo? El Dirling Que yo tengo es Tiene que estar Tiene que estar Aquí está Dirling No, aquí no está Aquí está ¿Este cuál es? Datos Este es el Forma Primavera Creo Otro por aquí O sea, yo no me parece Aquí cuál es Bueno, de igual que sea No es verde No, no No es este No es este Vale, así que voy a intentar Atapar uno de estos Yo quiero tener Todos los Pocos En todas sus formas A ver, dentro de lo que cabe No voy a capturar Las 26 formas de un O Que no creo Ni siquiera Que esté en el juego A ver, no puedo atacarte No, no puedo atacarte Con Flamigo Porque te voy a destrozar De cualquier golpe ¿Con qué te puedo atacar? Con calor Con calor y te dormimos Me parece buena opción Con calor y te dormimos Lo duermo Le pegamos aquí Un mordiquito Un no sé qué No me hagas Cinco semilladoras Otra vez Por favor Vale, vale, vale Solo hace dos Solo hace dos Y ya si no me cuelan Las drenadoras tampoco Uff, sí Se me va a escuelas 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 A ver, ¿qué le hago ahora? Le meto una pirote En una calcinación Igual me lo cargo, ¿no? Creo que hay opciones De que me lo cargue Creo que hay opciones De que me lo cargue Voy a hacerle canon Doble patada Y otra doble patada Puedes dejar de golpearme Canon, a ver ¿Mita de vida? Vale, le hacemos ahora Otro canon Se va a recuperar Con las drenadoras Le hacemos otro canon Se duerme Le tiro Super Ball Se atrapa Y seguimos a otra cosa No parece Ese es el plan El plan es Que sigue dormiendo Un turno Yo le hago canon Le dejo en naranja Tirando rojo Naranja tirando rojo Pero verás que Las drenadoras A ver en cuanto lo dejan Le voy a echar Una Super Ball Pero Es que las drenadoras Madre mía Como lo he recuperado Dale Uno Ahí va, va, va Captura crítica Maravilloso Estoy bien atrapado Este no sé Este verde así Hombre, yo pienso Que es de forma primavera Pero Ah, este verde Es forma verano Danza lluvia Hostia, se ha cogido Danza lluvia Y día soleado Mtes interesantes Sin ningún tipo de duda Aquí tenemos un Stini Vamos con Mumbirder Por ejemplo Venga, Mumbirder Te vamos a ver en combate A ver qué tal estás Va, Mumbirder Va, va, va Hay que darle Eh, picoteo tiene 60 60 Voy a hacerle lanzar rocas Nivel 22, eh Vale, le he pegado Buena hostia Pero se ha quedado En naranja Eh No me gusta En naranja Voy a probar Voy a probar a atraparlo ya Porque No puedo golpearme más Con Mumbirder Stini ¿Te atrapas o qué? Sí, 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 sí Sí Gracias Lo agradezco Hemos atrapado a Stini Pero no he atrapado Ningún Bonsuit Porque no he encontrado Ningún Bonsuit Aparece Bonsuit aquí Registrado o algo Sí que aparece Pero claro No he atrapado ninguno Es que yo no recuerdo Haber visto ninguno Lo mismo que he encontrado A ver Haber he visto alguno Pero debe ser en combate No salvaje Vale, yo voy a curar Estoy viendo que hay incursiones por allí Eso es un lechón ¿Has combatido mucho? No, todavía no he combatido mucho En esta zona Amigo Voy a curar Vale Vale, pues mira Me he metido a ciclizar en el equipo Ciclizar creo que es un Pokémon Que, bueno No sé El lore que tendrá con Por Aidón y Miraidón Que entiendo que Que va a tener un lore Y que nos lo contarán en algún momento Porque son Pokémon Si virares Son dragones Tiene que tener algún tipo de relación Eso es evidente Pero claro Al margen de que tenga alguna evolución Así Especial Creo que no Creo que no va a evolucionar Realmente Entonces es otro Pokémon más Que tenemos aquí Que no Que sabemos que no va a evolucionar en nada Mira, por ahí hay playa Por ahí hay un pueblo Incursiones por aquí Y para allá Veamos una carrilita Para allá Vamos a pegar Una carrilita Para allá Eh Me he dejado aquí Eh Uh, derrapa Como derrapa Mira como derrapa Mira como derrapa Vaya íspero Como derrapa, tío Cuando vas acelerado ¿Podrías haberme dejado eso ahí, habrás? Oye, tú Para, para, para Que hay un objeto que yo no estoy cogiendo, tío No vaya agua Pues yo creo que vamos a hacer esta incursión Sí Y cerramos el episodio con esto ¿Qué es esto? Lucha Bounsley Otro Bounsley, tío Un Bounsley lucha Bounsley lucha El amigo golpe aéreo va a volar Por favor, por favor Eh, ya Joder Estoy ahí equivocándome los botoncitos Porque tarda un poquillo Tarda ahí un par de segunditos en cargar Y Te vas rayando muchísimo Ya está A ver qué pasa Bounsley, hola Un shiny No, no, no No va a colar un shiny No vamos a tener esa suerte La verdad que hay shiny Con la cristalización Esta Uf, te tienes que fijar bien No, no, se ve claro Se ve claro Intimidación de Growlithe Vale Tenemos un Krik Que tengo un Growlithe Y un Magnemite Y yo tengo golpe aéreo Buena defensa física de Bounsley Pero se va a llevar Se va a llevar una hostia gordísima 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 Eh, debería ganar este turno Mira lo que le ha quitado No le ha quitado nada Es que es que todo Ya está Me ha quitado el menú No me ha dejado ni atacar Porque cae Vale Ah, sí Vamos a topar El Wolde y no Ya estamos Para esto han quedado Los Pokéballs Para las incursiones No van a quedar ya Para otra cosa Porque ya No me va a servir mucho Contra Pokémon salvaje Dale, 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 dale Esta no Eh, ya está, tío Mucha cinemática aquí Pero ya está Ya lo tenemos Vale Pues caramelo de experiencia En no sé qué No sé cuánto Objetos de Bounsley Que eso también es interesante Para las MTs Muy bien Muy, muy bien Pues nos vamos a ir ¿Dónde nos vamos a ir? ¿Dónde nos vamos a ir? Eh, vale El Bounsley ha transferido una caja Pues yo creo que no vamos a ir A ninguna parte Simplemente el episodio Va a acabar aquí, ¿no? Pues yo creo que sí, señores Yo creo que sí Yo creo que aquí vamos a dejar Este episodio del día de hoy Esta incursión Uy, espérate Espérate que nos ponemos tontos Esta incursión amarilla Esto es tipo eléctrico A ver Hombre Me la jugaría que sí ¿Puede coger eso alguien? Vale Es una función Que no estoy utilizando mucho Y que debería utilizar más Combi Un combi de tipo eléctrico ¡Hostias! Pero bueno, ¿no? Algo de tipo tierra Eh... Puf Algo de tipo tierra Algo de tipo tierra, amigos El Oink El Oink El Oink El Oink El Oink El Oink 24 o 22 Vamos con el Oink 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 Mira, vas a tener tu minuto de gloria Oink 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 Vas a tener tu minuto de gloria Venga, vamos a atacar al combi este Un Vespi Queen eléctrico Un Vespi Queen eléctrico Se quita la debilidad Hostia, se quita la debilidad A varios tipos, eh Porque el bicho volador Tiene bastantes debilidades No está mal, eh Y el eléctrico es un tipo Que solo tiene debilidad Al tierra Ojo, hacer un teratipo eléctrico No está nada, nada mal, eh El eléctrico solo tiene debilidad Al tipo tierra Está muy bien, eh Está realmente bien Buah Y ya si coges un Pokémon Que tenga levitación Y le metes el teratipo eléctrico Pues a volar A volar porque no eres débil a nada No tienes debilidad a nada Bueno, eso sería ya Eso sería ya una Una absoluta locura Eso sería una barbaridad, eh Bueno, ¿Vas a hacer eso de combi? Va, va, combi, dale Dicadurame esto No, va a ser que no, amigo Va a ser que no Toma, toma, toma Toma, que le hemos pegado al combi Un momento, chaval ¿Cómo le ha entrado todo, eh? Venga Venga, combi Ojo, pero es macho, ¿no? He tenido la suerte de verdad De que es un combi macho Y no voy a poder evolucionar Lo besti queen Qué pereza, ¿no? Qué decepción, ¿no? Es una decepción absoluta Pero bueno Vamos a atraparlo igualmente Combi contra el alivio eléctrico Con mejores I.U.V. Porque esto seguro que es así Los Pokémon de incursiones En espada y escudo Tenían mejores I.U.V. Y estos Estoy segurísimo también De que tienen mejores I.U.V. Eh, nada Pues ahí está Los combi atrapado Combi atrapado De esta teleincursión De tipo eléctrico Y ahora sí, chicos Pues yo creo que con esto Vamos a dejar el episodio de hoy Otro episodio que Seguimos avanzando En Pokémon Escarlata Yo ya lo avisé, ¿no? Visto los Vista las dos primeras horas De juego Yo ya dije Vale, esto va a ser una serie Que igual en el canal Se nos va a los 100 episodios Igual exageré con los 100 Pero Yo creo que es 60 50-60 Creo que fácilmente Yo creo que fácilmente Eso sí Eso era un Cacnia No, ¿no? Bueno, ahora no es nada Ha desaparecido Porque me ha acercado Al centro Pokémon Me había aparecido A ver por aquí Un Cacnia o algo así Bueno, no es nada Chicos Lo dejamos aquí Nos vemos En el siguiente episodio Dope